Hola, soy un don nadie de internet y te voy a explicar cómo estoy desarrollando mi videojuego, sí, sí, aunque no me lo hayáis preguntado. El juego se llama PathFig y es esto que estáis viendo en pantalla ahora mismo. Es un juego de temática puzzle y consiste en cada nivel hacer que la nave llegue hasta la salida utilizando unas señales de tráfico que guiarán a esta por la ciudad. Ya imagino que estarás pensando que una nave alienígena como esta estaría levitando por toda la ciudad y menos se regiría por señales de tráfico del mundo humano. Pero no se me ocurrió nada más en el momento y el concepto es tan absurdo que me hace gracia. Al lío que sí, que es el típico juego de puzzle que verías en Instagram donde graban a un zoom normal jugándolo y fallando un nivel estúpidamente fácil para que te entren ganas de bajártelo y hacerlo tú. Pues sí amigos, a todo desarrollador indie que se precie no le puede faltar este juego donde los ingresos son pasivos, donde todo el público puede jugarlo y es fácil hasta que yo lo decida y entonces tendrás que hacer el dinero comprando vidas para seguir jugándolo. Bueno, voy a empezar por el principio y os voy a mostrar los inicios de este maravilloso juego indie. El juego en sus inicios era esto, un juego visto desde arriba que aunque no lo parezca, no sé que son 3D. En su día pensé que para sacar el juego rápido y olvidarme de problemas la cámara sería vista desde arriba, como si de un juego 2D se tratase y así toda la programación y las interacciones con el tag del móvil serían más fáciles de programar y obviamente que iba a ser más fácil, pero joder, el juego se veía horriblemente mal y yo, un genio en el modelaje 3D que había dedicado innombrables horas a hacer mis casitas y mi nave no iba a permitir que mi público boomer no apreciese la calidad del asunto. Así que mi solución fue esta, cuando terminabas de colocar las señales y la nave se movía sola hacia su destino rotábamos la cámara y ¡guala! ¡Grafikazos al canto! Con la excusa de que la cámara se acercaba en perspectiva y ya podía presumir de gráficos 3D. Pero cada noche mientras dormía, pensaba en esto, en si de verdad iba a elegir el camino fácil, en si de verdad iba a dejar que las proyecciones matemáticas ganaran este asalto y arruinarme la estética del juego. Dentro de mí sabía que por mucho que la cámara se viera un instante en 60 grados de perspectiva, mientras finalizaba el nivel, el juego seguía 102D y sabía que todo era por inseguridad para afrontar los vectores en 3 dimensiones. Sabía que al entrar en ellos tendría que estudiar, tendría que preguntar en esta cover flow, tendría que robar código. Me puse a investigar sobre proyecciones, ya que no es lo mismo pulsar algo desde arriba en un ángulo perfecto de 90 grados que no tiene en cuenta la profundidad, que pulsarlo con una perspectiva de 60 grados en la que se tienen en cuenta las 3 dimensiones. Es tan simple como coger la posición en la pantalla donde estamos tocando, convertirlo a wall space, que son las coordenadas entre el plano y la cámara, y por último aplicamos un raycast para saber que estaríamos tocando. Y así nació... la cámara en perspectiva. Al cambiar la cámara, pude agregar algo más de jugabilidad, agregando también un zoom. Joder, esto sí que parecía ya un juego de verdad. Además de esto, me miré arriba y creé un sistema de rotación con el touch, aunque no me acababa de convencer y derivaba más problemas matemáticos. Así que opté por descartarla. Más adelante, decidí simplificar los controles que hay abajo, que son los botones para colocar las señales de tráfico. Cada uno señalaba la dirección en la que podrías ponerlas en el mapa al pulsarlo. Aunque al principio me parecía buena idea, no te atendrán me cuenta de que era mierda redundante. Por lo que lo unifiqué todo en un único botón, el cual me permitiría moverlo, rotarlo o eliminarlo. En cuanto a la nave, el movimiento anterior se basaba en pulsarla y mientras la tenías pulsada, hacer un swipe con el dedo hacia donde querías que fuera. Pero pasaba que a menudo el swipe no iba muy fluido y la nave iba a hacer la dirección equivocada, haciendo que perdías todo el progreso justo en el último punto. Y claro, esto ponía rabiosa a mucha gente, así que lo cambié para que al tocar la nave salga un panel de navegación para elegir hacia qué dirección quieres ir. Nombrando las mejoras, ahora toca las visuales. Estas son algunas que he rehecho para darle un estilo menos amateo. Las partículas de estrella al terminar el nivel, el modelo del agujero negro, que es donde la nave debe llegar en cada nivel y por último la explosión de la nave, que se produce al chocar contra un obstáculo. Como ya os he comentado antes, el juego está pensado para todo tipo de público, pero claro, yo viéndolo ya me imagino que las personas que van a jugarlo no tendrán un perfil muy gamer, por lo que les cuesta distinguir qué son obstáculos y qué no. Provee a hacer un delineado rojo en los modelos para dejar claro qué es un obstáculo y qué no, pero pese a que esto soluciona mi problema, opté por descartarlo porque ensucia demasiado el juego, así que aún no estoy trabajando en esto. Terminando con el primer blog de este juego, quiero hacer recuento de algunas cosas que faltan por agregar, como efectos de sonido, música y alguna mecánica más para que el juego no sea tan monótono. Además, quiero ponerle algún tipo de monetización con anuncios cuando juegues algunos niveles, porque a quien no le gusta el dinerito, o alguna pista que será un botón que al pulsarlo te dejará ya una señal de tráfico colocada para nuestro público gamer, para evitar que se estanquen. Y eso es todo. Por mi parte, me voy a seguir trabajando en Pazfic hasta que tenga más novedades para hacer un nuevo blog o tenga ganas de hacerlo o no haya abandonado este proyecto como hago con todos.